Música Atlánticos Estamos en Atlánticos Estamos sentados ¿Qué es lo que más te ha puesto esto de frente? Y agua. Y agua. De grillo. Y te grito, va de grito. ¿Eh? ¿Y qué te ponces? Mira en Mallorca. ¡Mallorca en Cain! ¡Yes, Mallorca en Cain! ¡Alma! Estaba haciendo fotos. Chico, el papá te lo fotó. Vamos para abajo. Sí. ¡Romántico! 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 Ahí está el hotel. ¡Rero! ¡Rero! Gracias.